Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas de Nazca. Muchas gracias a todos ustedes y los distintos distritos que se encuentran aquí presentes. A Eleodoro también, a nuestro querido presidente regional que parece que ha ingresado a la universidad, ¿no? Se ha cortado el pelo. A María José, a Ignacio, a todos ustedes que viven aquí, que viven en Nazca. Y que probablemente muchos vienen de las zonas de Huancabelica, de Ayacucho, por ahí. Escuché un coracoreño, ¿no? Coracoreña, Parinacochas, ¿no? Entonces, ahí hay otro, seguramente. ¿De dónde eres? De Piura, dice que es, ¿no? Coracora, muy bien. Y lo que quiero decir acá es que lo que estamos viniendo a inaugurar es una autopista. Es la autopista de la electricidad. Así como estamos nosotros destrabando la autopista que tiene que continuar de Chincha hasta Ica, y ya lo hemos destrabado y ya se están haciendo trabajos, porque si no lo destrabamos, ese proyecto recién lo íbamos a ver el 2020, 2019-2020. Pero el Perú no se puede parar. Tenemos que seguir trabajando porque como gobierno tenemos una responsabilidad de cuidar al Perú. De desarrollar el Perú, por más que haya ruido político. El ruido político irá por otro lado. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Y trabajar es hoy día colocar esta autopista que va a permitir llevar 500 kilovoltios. 500 kilovoltios, que es la energía, es una seguridad energética para los pueblos del sur hasta Montalvo, en Moquegua, para evitar los apagones, para que haya más tranquilidad de que tenemos electricidad y no que enchufamos una plancha y se vuela, se nos quedamos sin luz. Entonces, esto, ¿por qué lo hacemos? Porque necesitamos comprender que el crecimiento del Perú, el crecimiento de las empresas, las inversiones están generando mayor demanda de energía. Y lo que antes era algo así como la Panamericana Antigua, una vía de dos carriles, hoy día tiene que ser una autopista. Porque la gente demanda, nuestros hijos demandan energía. Y es por esto que estamos haciendo esta obra con Avengoa, un proyecto de más de 500 millones de soles. Ignacio, 500 millones de dólares, perdón. Estoy viendo si está atento. Entonces, esto es plata, no es cualquier cosa, es plata. Y que va a permitir, justamente, darnos mayor calidad de vida. Y hacer más atractivo vivir en los pueblos del sur del país. Porque necesitamos equilibrar el desarrollo de la zona norte del Perú, la zona centro del Perú y la zona sur. Era la zona que requería mayor seguridad energética. A esto se suma el gasoducto sur peruano, que debe llevar el gas de camisea, lo debe llevar a la costa del Perú, para poder industrializarlo y construir el desarrollo de la petroquímica. Que permitirá también generar decenas de miles de puestos de trabajo, directos e indirectos. También tenemos que saludar las iniciativas como haber puesto una escuela de formación de técnicos en el tendido de líneas, a través del Senati, porque les cuento, por ejemplo, que cuando se hizo el gasoducto de ICA, había que hacer los proyectos de conectividad del gas a los domicilios. Y nos dimos con la sorpresa de que no teníamos técnicos, no teníamos jóvenes que supieran hacer ese trabajito. Tuvimos que importar, traer técnicos de afuera para que hagan eso. Hoy día, ese puesto de trabajo que tuvimos que dárselos a jóvenes de otros países para que vengan a hacer eso, hoy día ya tenemos jóvenes que se están formando en esto. Y para los próximos, y para los próximos proyectos detendidos de líneas, eso lo van a hacer nuestros jóvenes que se están graduando en Senati. Ellos tienen chamba para seguir teniendo líneas, sin accidentarse, por supuesto. Y seguir de esa manera llevando la autopista de la electricidad y de la energía a todo el territorio nacional. Eso es lo que queremos. Un país que se enrumbe en el desarrollo. Y en el caso de ICA, ICA es una región con mucho potencial. Es la región que alcanzó el pleno empleo. Ahora tenemos que darle calidad al empleo, con buenos salarios. Que ha alcanzado la primera región que tiene el gasoducto. Tenemos ahora que darle la conectividad a ese gasoducto y que llegue a todas las provincias, incluyendo Palpa. Además de esto, estamos trabajando para la creación del megapuerto en Marcona. Estamos comprometiendo a E-Salud para que ponga un buen hospital en Marcona. Estamos trabajando en colaboración con el gobierno regional para que ellos, con su presupuesto, están construyendo el hospital de Nazca y el Ministerio les ayuda con los estudios. Y tenemos que seguir construyendo hospitales, porque no solamente en Lima puede haber los hospitales, sino en todas las provincias del país. Eso es lo que queremos, que haya salud de calidad. Además de esto, también estamos llevando a ICA los programas como Beca 18, donde ya tenemos más de 600 jóvenes que están estudiando en el Perú y en el extranjero. Jóvenes que no hubieran podido hacerlo si no tenían esta beca, que estamos alentándola desde el gobierno. Ya tenemos más de 30.000 beneficiarios. Este año debemos cerrar en más de 50.000 beneficiarios de Beca 18 para que nuestros jóvenes tengan una oportunidad. Porque no hay como la educación para transformar el país, para desarrollar ICA. La educación es la principal herramienta de transformación. Hemos apostado a la minería desde que somos repúblicas y no hemos salido al desarrollo. Hoy día nos corresponde entender que tenemos que apostar a la educación. La educación y la buena salud. Por eso nos interesan estos proyectos de desarrollo energético en los cuales se capacitan nuestros jóvenes. Porque ya no son mano de obra barata, son mano de obra calificada. Tenemos que llevar al Estado, no solamente en la costa, sino también tenemos que llevarlo a Huancabelica, a Yacucho, a Purima, a Junín y saludar la mancomunidad que se ha formado. Una mancomunidad donde priman los intereses de todos, no los intereses de uno solo. Hace tiempo, recuerdo que dos regiones del sur del país se peleaban por la repartición del canon. Y vinieron unos dirigentes a preguntarme qué es lo que opinaba. Porque justo la mina estaba en el límite y no se ponían de acuerdo para repartirse el canon. Entonces les dije, bueno, yo imagino que si Dios les ha puesto un pan, les ha puesto una torta en la frontera, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que les ha querido decir? ¿Que se peleen, se maten por esa torta, por ese pan, o que lo compartan? Así tenemos que pensar. Por eso es que saludo que se construya una mancomunidad donde podamos resolver el problema hídrico de Ica con las aguas del interior del país, pero también resolver los problemas de desarrollo del interior del país. Huancabelica necesita carreteras y estamos construyendo las carreteras para nuestros hermanos huancabelicanos. Ayacucho necesita desarrollo, estamos construyendo el desarrollo para Ayacucho. Y también nos hemos comprometido con la solución del problema hídrico junto con su gobierno regional para trabajar todos los compromisos que hemos asumido en el Consejo de Ministros descentralizados que se llevó a cabo, me parece, en Palpa, donde hemos comprometido más de 3.000 millones de soles que uno por uno los estamos poniendo en Ica para beneficio del pueblo de Ica, para beneficio de nuestros hijos, de nuestras hijas, porque esa es la forma en la que tenemos que gobernar, con humildad, pero recorriendo todo el país. Este presidente no se cansa de viajar por todo el país viendo el problema, conversándolo con la gente, porque no se puede gobernar el Perú desde un escritorio, desde una oficina, no se puede gobernar el Perú. Así gobernaban los virreyes, así gobernaban en esa época, pero ahora en la República el Estado se pone botas, se pone su yin y recorre todo el Perú, porque tenemos que llevar el Estado al interior del país también, a esos lugares de donde hemos venido. Muchos provincianos que hemos venido de la sierra porque en la sierra no había desarrollo. El Estado no llegaba a la sierra porque le daba soroche y tenía miedo de cruzar la sierra, no quería ni siquiera ir a la selva porque tenía que ponerse la vacuna para la fiebre amarilla. Hoy día no hay esas cosas. Hoy día el Estado llega a la punta del cerro. Quiero ver dónde vive la gente, cómo vive la gente. Quiero hablar con la gente porque esa es la moneda de desarrollar una patria para todos, ciudadanía para todos. Ese es el país que quiero y por eso ahora estoy aquí en Nazca, en Ica, para llevar el desarrollo, para velar que los proyectos se desarrollen y para luchar todos juntos con su gobierno regional contra la corrupción, por la transparencia, porque la plata que se pone en Ica se gasta en Ica. y a todos los candidatos, a todos los que están yendo a reelecciones, etcétera, por favor, la plata que se pone al proyecto, que vaya al proyecto, no a pancartas, a carros con propaganda electoral, nada de esas cosas. Descubro una de esas cosas y le corto el presupuesto. Muchas gracias, Nazca. Muchas gracias, Ica. ¡Que viva Ica! ¡Que viva el Perú! ¡Perú! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!